A toda la gente, General Villegas, cada vez que llegamos hasta allí nos atiende muy bien. Y además ahora con un muy buen exponente del boxeo argentino como el Pumita Olmedo. Ese es el motivo que nos trajo hasta acá, buscar la opinión autorizada de este momento del Puma, con un antes y un después seguramente de la pelea con Montoya en el último espectáculo boxístico en la ciudad. A mí me parece que después de la pelea donde perdió en el Una Par frente a Paz, le sirvió de experiencia. Siempre digo que los mejores boxeadores se tienen que enfrentar entre sí, como ocurrió en la década del 70 y del 80, cosa que hoy por muchos intereses de los promotores no ocurre. Para que se den cuenta la calidad de boxeador que tienen, sobre todo para la proyección y el futuro, después a nivel internacional. Y eso le sirvió de experiencia al Pumita Olmedo, esa pelea que perdió, no estaba bien preparado. Ocurre habitualmente en los boxeadores, como para no volver a repetir errores. Y a partir de allí me parece que ha progresado, que su carrera es ascendente. Más allá de que todavía le falta. Y le viene bien que le traigan valores de gran envergadura, como pasó con Montoya. Le sirve muchísimo, porque más allá de que se pueda perder o se pueda ganar, después cuando llega la oportunidad uno ya está fogueado, teniendo rivales de nivel, de nivel superlativo. Y lo de Pumita Olmedo, que es un boxeador netamente comercial por lo explosivo, le viene muy bien. Cuando cita a Montoya, los aficionados del box especulan con que o Montoya no estaba en el nivel que dicen tenía o dicen tiene, o Olmedo ha crecido realmente exponencialmente con respecto a los últimos combates. ¿Cuál es su visión a partir de lo que ha visto y relatado? Y a veces es medio complicado sacar una evaluación perfecta de eso. Generalmente es como en el fútbol, ¿no? Cuando un equipo golea o jugó muy bien o el otro jugó muy mal. Hay que buscarle, yo según mi modesta opinión, hay que buscarle los defectos y las virtudes de Olmedo, más allá del rival. A nosotros lo que nos, no digo nos preocupa, pero lo que nos interesa es la evaluación de Olmedo pelea tras pelea. Por eso digo que hay que traer a rivales complicados y difíciles. Montoya, lo que pasa es que Olmedo tiene tanta potencia que te puedes desnivelar en cualquier momento. Y es un boxeador vertical, que aguanta, que es guapo. Hay tres virtudes en el boxeador que son fundamentales. La mandíbula de hierro, como lo comotó la Castro, pegar como pega Olmedo y aguantar. Y ser guapo. Y Olmedo tiene esas virtudes. A veces se pone demasiado precisamente porque aguanta y sabe que sus golpes duelen. Entonces para evaluar definitivamente o dar un concepto definitivo es complicado, es difícil. La última. En este contexto en que se encuentra hoy el boxeo argentino, latino y mundial, ¿es acorde a la realidad de Olmedo? ¿Se va a tener que adaptar a ese boxeo o como va a su carrera está bien? No, yo creo que está bien. Está bien, pasos lentos pero firmes tiene que dar Olmedo. No apresurarse, que le traigan rivales como este que va a pelear ahora. Me parece un rival de muy buen nivel. Van a ver una muy buena pelea en Villegas. Fuerte, pega, hay que tener mucho cuidado. En la misma velada que el Icafaria le ganó a Melissa Hernández. Recuerdo, en el casino de Resort de Maipú de Mendoza. Mirá, me traicionaba el subconsciente. Iba a decir, el casino de Las Vegas. ¿Por qué no Olmedo en algún momento verlo allí? Como a tantos gobernadores argentinos. Guardá esta nota, ¿no? Porque el subconsciente por ahí se convierte en realidad todo lo que estoy diciendo. Así que no, no, está bien. Para la realidad del boxeo argentino está bien lo de Olmedo. Hay muchos boxeadores con muy buenas características. Ezequiel Maderna, Diego Chávez, Olmedo. Hay buenos campeones, sólidos, como Narváez, como Maravilla Martínez. El chino Maidana que seguramente en su categoría, la de los 63.500, va a andar muy bien. No en otra categoría que no sea la de él, como pasó con Narváez cuando peleó con Nonito Donaire. Hay buenos elementos. Y se está trabajando muy bien en el boxeo amateur con Samuelio Fuentes. Yo voy muy a menudo al Senar y veo proyectos muy interesantes. Que me parece que cuando se pasen al campo profesional van a andar muy bien. Hay varios nombres y apellidos para tener en cuenta. Brian Castaño, Fabián Maidana, el hermano del chino Maidana. Alberto Melián, el hijo de aquel Jorge Melián de la década de los 80. Y el boxeo femenino que tiene muy buenas campeonas. Jessica Marco, Jessica Bob, Erika Farías. Campeonas muy consolidas. La Tigresa que vuelve. La Tigresa que posiblemente vuelva, que fue la pionera. O sea que me parece que, no digo que es un momento excepcional para tirar manteca al techo, pero para tener muchas esperanzas. Walter, muchas gracias. Muy amable, como siempre. Al contrario, los veo en Villegas próximamente con la pelea del Pumita.